Mire, yo creo que el racismo es algo que lastima y esto no es solo para Marbel y para Bolívar, es para toda la humanidad. Erradicar el racismo no es una responsabilidad de la población que ha sido racializada. Hace pocos días se conoció que la cantante Marbel compartió un trino en su cuenta de Twitter en contra de Gustavo Petro y Francia Márquez, en el que comparaba a la lideresa con King Kong, acción que fue rechazada de inmediato por varios usuarios que pidieron incluso denunciar la cuenta de la cantante por tratarse de un comentario racista. El racismo lastima, el racismo daña, el racismo destruye nuestra humanidad, pero el racismo mata. Ante la publicación, Francia Márquez se pronunció en el debate de vicepresidentes organizado por la revista Semana y El Tiempo. Esto fue lo que dijo. Yo a Marbel le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela, para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan, porque se cohiben la oportunidad de expresar amor, de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia. Debido al caso, el senador Roy Barreras presentó una denuncia penal en contra de Marbel por violar la ley antirracismo estipulada en el Código Penal, ya que insulta e injuria a la candidata vicepresidencial. En esta menciona que denuncia a la cantante por hostigamiento, injuria y calumnia, ya que usa al personaje King Kong para referirse en forma despectiva, grosera e insultante hacia Francia Márquez. De ser aplicadas estas penas contra la cantante Marbel, podría recibir sanciones desde los 16 hasta los 72 meses de prisión y multas hasta de 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Para colmo el descaro, Marbel compartió la denuncia y mencionó que no está sola. Alibantú, abogado y director de justicia racial, también radicó una denuncia contra la cantante por promover e instigar actos de racismo y odio contra Francia Márquez y el pueblo afrocolombiano. En el documento, el abogado señala que estas conductas refuerzan los imaginarios negativos de la gente negra en el país y alimenta el odio y los prejuicios en contra de nuestro pueblo.